Hemos compartido lindos momentos, haciendo honor a tu alegría y humildad. Bloque Mayor, gestión 2020, 21 y 22. Haciendo historia, el legado continúa. Al Tatita le pido darme fortaleza, manteniendo viva nuestra fe y devoción. Superamos momentos difíciles y seguiremos adelante. Gracias a ti, Tatita de Gran Poder. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré, que parte de ti viviré en mi corazón. Tu recuerdo sigue aquí, llenando esta soledad. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré, que parte de ti viviré en mi corazón. Tu recuerdo sigue aquí, llenando esta soledad. A tu lado yo he vivido todo lo más bello, hasta que el destino quiso llevarte muy lejos. En mi alma y en mi mente viven tus recuerdos, hasta que el destino quiera juntarme contigo. Tadita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría, que la vida no es eterna. Tadita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría, que la vida no es eterna. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré. Bloque Mayor, gestión 2020, 2021, 2022. Señor Redicucio, señora Evelina Susana Calle de Cruz. Señor Joaquín Huachi, señora Guadalupe Quispe de Juárez. Haciendo historia, el legado conmigo. Un saludo a todos los bloques de nuestra querida fraternidad. Espectacular, regada, transporte pesado. Vaira Bolivia, la fuerza de nuestra cultura. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré. Que parte de ti viviré en mi corazón. Tu recuerdo sigue aquí, en nuestra soledad. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré. Que parte de ti viviré en mi corazón. Tu recuerdo sigue aquí, en nuestra soledad. A tu lado yo he vivido todo lo más bello. Hasta que el destino quiso llevarte muy lejos. En mi alma y en mi mente viven tus recuerdos. Hasta que el destino quiera juntarme contigo. Tadita del gran poder, gracias por tu bendición. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Tadita del gran poder, gracias por tu bendición. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Bailo con alegría que la vida no es eterna. Mi mente vive tus recuerdos, hasta que el destino quiera juntarme contigo. Tatita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría que la vida no es eterna. Tatita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría que la vida no es eterna. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré. Bloque Mayor, gestión 2020, 2021, 2022. Señor Freddy Cusi, señora Evelyn Susana Calle de Cusi. Señor Joaquín Huachi, señora Guadalupe Quispe de Huachi. Haciendo historia, el legado con lengua. Un saludo a todos los bloques de nuestra querida fraternidad. Espectacular, pregada, transporte pesado. Vaya Bolivia, la fuerza de nuestra cultura. Te juro mi amor, que jamás te olvidaré. Que parte de ti, viviré en mi corazón. Tu recuerdo sigue aquí, en nuestra soledad. A tu lado yo he vivido todo lo más bello, hasta que el destino quiso llevarte muy lejos. En mi alma y en mi mente vive tus recuerdos, hasta que el destino quiera juntarme contigo. Tatita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría que la vida no es eterna. Tatita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría que la vida no es eterna. Ahora que no estás aquí, me consume la tristeza. A la tatita del pico, darme fortaleza, fuerza en tu suelo. Espectacular, pregada, transporte pesado. Proque mayor, transporte pesado, peso, peso, pesado. Proque mayor, transporte pesado. Fiu, pesado. ¡Fuera, transporte pesado!